Hola que tal mutantes inhumanas bienvenidos a un nuevo vídeo sí otro vídeo Dani estando de vacaciones efectivi wonder porque pues porque ya sabéis que cuando estoy de vacaciones pasan cosas suben cosas que si marvel que si marvel de estudios noticias importantes trailers como por ejemplo el que os traigo hoy bueno el trailer no perdón gameplay gameplay del videojuego de miles morales spider-man para ps5 y ojo ps4 ps4 si tenéis ps4 pues no hace falta compartir a ps5 para jugar este videojuego vale que va a ser videojuego que la gente que va a ser un dlc no va a ser un videojuego vale así que vamos a ver el gameplay un gameplay de seis minutos creo siete minutos y pico vale así que vamos para ya camón y bueno antes de nada pues claro que grabo un vídeo cuando estoy de vacaciones porque hay gente dice pues no graben nada vamos a ver me paso todo el santo año subiendo contenido a casco porro sin noticias de marvel y cuando salen noticias de marvel voy a no grabar y no subir estamos locos o que además que a mí es que me encanta hacer esto lo iba a hacer igual así que no me cuesta nada además que edita ulises vale así que yo estaré de vacaciones vamos marcel vamos vamos Gráficamente es alucinante. el ganke muy bien como dirá pero este es Ned Leach no, Ned Leach es ganke Ned Leach es un no sé por qué es ganke o sea, es el mismo personaje pero le han cambiado el nombre en el UCM muy bien parece que que hay una fiesta en el barrio es de Puerto Rico descendencia de Puerto Rico Melis Morales su madre es puertorriqueña muy guay esto debe ser Harlem creo que la mayor parte de las cosas van a aparecer en Harlem roxon 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 debe de ser hola que tal Brian Horton imagino que roxon debe de ser pues la parte tecnológica que utilizan todos los villanos en este videojuego Río Morales y epa la madre se presenta para alcaldesa o algo de política uy uy qué pasa aquí hostia eso es vamos a verlo va, traje es brutal vale vale no quiero hacer spoiler de quien es este personaje pero creo que sé quien es este personaje sí bueno no sé puede ser que sea del primer videojuego aparecido en el primer videojuego no quiero hacer spoiler va a molar mucho el tema de los de los ataques que tiene eléctricos Spiderman aquí pero es muy diferente al de Peter Parker esto va a petar eso pica venga va vamos a ver qué tal el gameplay estás en toda la boca muy bien empezamos guay guía puñetazo al canto combo 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 guía muy guapo muy guapo muy parecido todo el tema de jugabilidad al primero pero está muy guay mira mira tiene estas cosas son diferentes tío está chulo nos recuerda un poco este tipo de arma a los tentáculos de Doc Ock no sé es para no llamar el Tinkerer es el villano he oído que ha dicho el tío Tinkerer de hecho os lo comenté yo en el primer trailer cuando lo vimos en directo porque me acuerdo que Sito me dijo oye quien puede dar este tipo de energía de de armas tecnológicas y tal en el universo Spiderman no digo Tinkerer que ya lo vimos por ejemplo en el homecoming que es el que hace las armas para el buitre el chapucero se le llama en España venga va una escena típica muy Spiderman salvando a la people ¿no? hostia guau 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 muy bien muy bien Miles guau tío como va a molar el tercer videojuego cuando estén estos dos tío con este Peter Parker y Miles una historia más grande entiendo o sea la secuela directa de hostia guau guau tío esto guau tío esto es muy guapo guau 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 gu A ver si no va a ser tan inteligente Mira, ahí Muy buena, muy buena Hostia, tío Venga, va Muy bien Esto está muy bien hecho, tío Guau Yeah Vamos a jugar este juego, ¿eh? En Twitch Uy, uy, uy Esto se va a tomar por culo, ¿eh? Uh No sé qué le pasa con los puentes A los videojuegos de Marvel, tío Pero en cada videojuego sale un puente Oh Ya está Uy, quiero más Quiero más PS5, por cierto, 400 pavos De PS5 Y se puede jugar al videojuego en PS4 Así que guay Hostia, muy contento, tío Graficazos, totales La jugabilidad, pues, muy parecida al primer videojuego Pero añadiendo, ¿no? Los poderes de Miles La música también me ha gustado Tiene un toque diferente Me ha gustado Está muy bien Y molará, ¿no? Investigar un poquito más el universo Miles Con los amigos, los secundarios La madre y tal A ver qué es lo que nos quieren mostrar Los recuerdo que El padre, pues El padre fallece en el primer videojuego Así que la madre, pues, parece que se quiere presentar para la alcaldesa O O algo de Dejarle Miremos por qué no está Peter Parker en la historia Y lo que me ha llamado mucho la atención es eso, ¿no? Que parece un Miles Que ya domina bastante sus poderes, ¿no? Y está guay No sabemos tampoco Cuando es eso O sea, a lo mejor esa escena Es cuando llevas ya dos horas O tres horas con el videojuego Que ya vas viendo Que el personaje, pues, va empezando y tal, ¿no? Pero bueno Pinta muy, muy, muy guay Supongo que a finales de De año Noviembre Supongo que saldrá Así que, nada En dos meses lo tendremos Yo sí Y yo sí que voy a entrar Y voy a comprar La PSD 5 En cuanto salga para reserva No sé si se puede ya Voy a mirar ahora Pero sí, sí Hay que jugar a tope con este videojuego, ¿no? Y ahora que estamos con el tema del canal de Twitch Donde estoy jugando Bueno, ya me ha pasado el de Vengadores Y vamos jugando a Fortnite y tal Cuando salga este Vamos a meter un vicio Que va a ser escandaloso Se está yendo la batería ya Va a ser escandaloso el vicio Que le dé a este videojuego Porque el primero me lo pasé al 100% Es de los pocos juegos que me ha pasado al 100% Y en este yo creo que voy a hacer hasta las palomas Todo O sea, todo Ya te lo digo yo No sé No se sabe si solamente va a ser Harlem O va a estar todo el mapa de Nueva York Pero yo entiendo que sí No sé si ahora además han dado más información Ya te digo Estaba tranquilamente en el sofá Leyéndome un cómic La estela plateada de El Silver Surfer de Dan Slott Me estaba empezando a leerlo Porque me acababa de ver Ant-Man y la avispa ¿Sabes? Que ayer con el hype y tal De la 3 Con Kang y todo el rollo Digo a ver si hay alguna pista En la peli Y luego digo Bueno, me voy a leer este cómic Y digo Pero bueno, voy a ver A ver si ha pasado algo Hostia No me acordaba que estaba Lo de Sony O de Playstation Así que muy bien Muy bien Ya te digo Contento Yo si tengo que irme de vacaciones Para que pasen cosas de Marvel Yo me quedo aquí en Cádiz El tiempo que haga falta Si estáis de acuerdo Un like Un like que sería grande Si os ha gustado el video Si sois nuevos en el canal Suscribíos Dejame en los comentarios Por favor ¿Qué opinais? ¿Os ha gustado? ¿Os mola? ¿Tenéis ganas? ¿Vais a tener la PS5? ¿Vais a jugar con PS4? ¿Qué os parece el precio? ¿De 400 pavos? Dejame en los comentarios Nos vemos en el próximo video Bye bye El actor afroamericano Jonathan Myers Va a interpretar Según Deadline A Kang el Conquistador En Ant-Man 3 ¿Vale? Durante las últimas semanas Se ha hablado de Ant-Man 3 Como una película muy grande ¿Vale? Que no será Como las anteriores de Ant-Man Sino que será una película Muy grande Con muchos personajes Siempre se ha hablado De los jóvenes vengadores De los cuatro fantásticos incluso Y bueno pues Que ya aparezca Kang el Conquistador